Tres años, cuatro, uno o dos, a lo mejor son tres, cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete machete, ocho, pinocho, nueve, diez, jejeje. Canta a tu payaso. Canta a tu mamá ya para que le sople el pastel. Yo vi uno, otro payaso que, uno payaso que va a bailar. Eva, ¿no quieres pastel? ¿Bailar? Sí. En el disco. ¿En el disco? En el circo. Tiene la suerte más. Es que las manitas de México están muy largas. ¡Ah, ah! ¡Parte! Ahí está, es mejor, ¿no? Canta a mi, Iván. ¡Ah, ah! ¿Quieres cantar? Canta, Iván. Sí. ¿Vas a cantar o no? ¡No! ¡Habla bien! Así se canta. ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Yes! ¡Oh, yes! La es, la pelota. La pelota está aquí. ¿Dónde está la pelota? ¿Aquí está? Ahí está. Ahí la tiene Carlos. Pancho, ¿dónde está? ¡Lluigi! Es una pelota cuadrada. ¿Cuadra de vuelta? Una pelota cuadrada. Es una pelota cuadrada. ¡Ah! A la pelota cuadrada. ¿Cuál es su que nos puedes ver? La pelota cuadrada. Hey, Mario. Hay que encontrar el raios. You guys haven't even seen it. Because we haven't found the raios. It has to be the Pedri Infante. Here we go. You were gonna knock your wine glass over. While you're playing all your piss. It will work. And it will break. This is the experience. Pedri Infante singing This is a movie ¿Qué película? ¿Esta es? ¡Muy! ¿Quién es la que...? Wow, there's a version of them Mira que llamamos Uno, dos, tres Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday to Olga Happy birthday to you Cha-cha-cha Cha-cha-cha ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? Voy a empujarle a la cabeza Córrele, córrele 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 Ayúdala a soplarle la vela Una... Tres, ya Mordida ¿Dónde? Ahora que le muerda Mordida 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 ¡Duro, duro! ¡Duro! Ahí va ¡Eso, sí! Noooo, bravo Uuuu No, ya si te vayan Ya, lo más duro ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva tu santo! Sería más fácil de hacer nada, ¿no? ¡Viva! 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 A ver, ¿quién quiere grande? ¡Yo! Yo muero patatas ¡Viva! 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 ¿Qué? ¡Lo compré! Dice que se lo compras en Tepito ¿De mayoreo? ¡Mmm! Tepito ¿De mayoreo? No le gusta a los tupos Yo no creo que la grabó el primer No, no Mira A ver si tengo masa ¿Qué? ¿Qué? Es sorpresa No lo muerdas, chúpalo ¿No lo quieres? Es para que no te queden Chup ¿Si te pate? Quiero usar ¿Que es? ¿Que es? Lo he visto ¿Qué es y se va? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya sabes? Calico . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!